Hola a todos y a todas, pues hoy vengo con un vídeo de compritas. Estas las hice en una página que estaba en liquidación por cierre, ¿vale? Bueno, la página se llamaba Un rincón para escrapear, si no me equivoco. Ahí me compré unos cuantos sellitos de magnolias, porque yo las llevaba buscando desde hace tiempo. Estaban entre 5 y 6 euros, ¿vale? Mirad, me cogí esta. Esta, a ver si pone aquí cómo se llama. Bueno, aquí pone tilda mariposa, ¿vale? Vale, no ponen todas el nombre, pero bueno, da igual. Ahora os la enseño y así las veis. Esta otra. Esta. La verdad es que quise aprovechar y cogerme, pues, todas las que podía. Esta es la de tilda y la bicicleta. Esta sí que me sé que me costó 5 euros. Esta otra. Esta que va con su paraguas. Esta que es la cocinera. Esta que lleva también, es como un tipo hada. Esta que va de vestida de abeja. Vale, luego me cogí estos sellos de prima, que son unas alas. Aunque ponen ahí 5 euros, me costaron 3. Luego me cogí distressing en color este verde. También estaba en, no me acuerdo el precio, pero no costaba 5 euros como pone aquí. No sé si eran 2 euros y algo así. Pero solo quedaba este color. Bueno, quedaba este y otro color. Pero el otro ya lo tenía. Luego me cogí de la marca Ranger, el de este otro. Y también me costó 5 o 6 euros. Y luego me cogí este otro también de la marca Ranger, de Illusion. Y este creo que me costó 7 o 8 euros. Vale, aunque hoy pone 13, pero al estar en liquidación costaba muchísimo más barato. Y luego me regalaron los posis, estos pequeñitos. Son súper graciosos. Bueno, pues esto ha sido todo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.